Despiertas mi alma Con tu voz me llamas Abriste mis ojos Libre soy, libre soy Tu gozo me llena Me das nuevas fuerzas Afirmas mis pasos Libre soy, libre soy Eres el aire que respiro Eres la luz de mi camino Y en mi vida has sentido Tú y yo soy, tú y yo soy Vamos hoy a cantar Todos en libertad Que nuestro corazón Cante una nueva canción Despiertas mi alma Con tu voz me llamas Abriste mis ojos Libre soy, libre soy Tu gozo me llena Me das nuevas fuerzas Afirmas mis pasos Libre soy, libre soy Eres el aire que respiro Eres la luz de mi camino Eres la luz de mi camino Y en mi vida lo has sentido Tú y yo soy, tú y yo soy Vamos hoy a cantar Todos en libertad Que nuestro corazón Cante una nueva canción Vamos hoy a cantar Todos en libertad Que nuestro corazón Cante una nueva canción Eres el aire que respiro 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 Y en mi vida lo has sentido Tú y yo soy, tú y yo soy Vamos hoy a cantar Todos en libertad De nuestro corazón, canto una nueva canción Vamos hoy a cantar, todos en libertad De nuestro corazón, canto una nueva canción Gracias por ver el video